Bueno, vamos a empezar con la charla de la tarde. Yo también acá le voy a pedir a ver cuando pasen los 40 minutos que alguien me levante la mano. Tenemos esta charla que sería un equivalente al de la mañana, pero con el tema de las hortalizas. También compartiendo algunos avances y bueno, también tomando un poco la idea de ustedes que saquen sus propias conclusiones y mejoren también el sentidólogo, a que hagan sus propias experiencias. Y después vamos a tener la charla de Leandro que nos va a contar un poco sobre los cálculos económicos que ahí es donde nos amargamos un poco. Sobre todo porque no hay muchos productores acá y los profesionales por ahí tenemos una visión así un poco romántica de las cosas y después cuando vemos los números reales por ahí no es todo tan lindo. Pero bueno, hay que saberlo en la realidad. Así que bueno, les voy a contar un poco entonces lo que quería compartir con ustedes de horticultura. Otra cosa que les quería decir y me olvidaba es que no se vaya al signo certificado que los tenemos preparados. Bueno, entonces hoy un poco la idea, vamos a hacer una charla a la tarde porque como les contaba queríamos compartir con ustedes después de varios años de trabajo, la verdad que sin hacernos demasiadas pretensiones de si es orgánico o es agroecológico o como es de cultivo, pudimos tener una producción de tomate donde prácticamente no hemos aplicado insecticida. Entonces eso nos llenó de orgullo y bueno, un amigo que le di los tomates dijo ¡Ay, los voy a poder comer con cáscara! Y a mí me llenó de orgullo el comentario porque él está enfermo y bueno, necesitaba comer determinado tipo de hortaliza y bueno, nos llenó de orgullo poder ofrecer este tipo de tomate. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una jornada que llame comer con cáscara. Así que esta jornada va a ser la de la tarde. Esperen que el problema es que ahora el... Bueno, entonces bueno, siguiendo con la idea de este horticultor, mi hijo dice que yo parezco la rubia y la morocho una amiga mía. Bueno, siguiendo la idea de este horticultor que está cansado de ser horticultor y que el 30% de su tiempo consiste en matar, también nosotros en el cultivo de hortalizas tenemos esa opción, ¿no es cierto? O tenemos esta postura de esperar a que aparezcan los problemas y salir a batallar, o tenemos una otra postura, mucho más divertida, sobre todo, bueno, para los que nos gusta la biología, es tener una estrategia y adelantarnos los problemas para que no nos aparezcan estos problemas y no tener que estar lidiando de esa manera. Y tener esa sensación tan así satisfactoria de que uno puede tener un producto muy, muy inocuo, con casi ningún residuo, en un tipo de horticultura que la llamamos responsable, no es ni orgánica ni ecológica, la llamamos así. Bueno, tenemos entonces algunas herramientas, una de las principales herramientas es saber bien cuál es el problema. La flor de la derecha fue la que nos llevó al laboratorio con un problema de fitotoxicidad que se había provocado por el exceso de fungicidas intentando combatir un supuesto ataque de botritis que en realidad era un daño de insecto. Muchas veces los problemas que llegan al laboratorio son originados por el mal uso de los platicidas y muchas veces eso es porque no sabemos realmente cuál es el problema. Para eso nosotros tenemos un sistema de clínica de plantas que es gratuito, al cual se puede acceder online pidiendo el usuario a Mariela Piola, que está por allá atrás. Y muchos compañeros nuestro en INTA han hecho avance en ese sentido. Recentemente en INTA Bellavista hicieron un sistema de diagnóstico express, que es una base de datos que se carga en el teléfono, donde tranquilamente se pueden ver síntomas de lo que está apareciendo. Así que bueno, una de las estrategias, además de conocer cuál es el problema, es reducir la presencia de plagas antes de instalar el cultivo. Y en ese sentido nosotros tenemos un trabajo de biosolarización que se inició en el año 2003 y que nos ha traído mucha satisfacción. Para hacer una buena biosolarización se necesita sol, se necesita tiempo para hacerlo y para pensarlo, se necesita plástico, se necesita planificar y se necesita un biofumigante. Todo esto es para controlar los problemas de patógenos y de insectos que se van acumulando en el suelo después de repetidos cultivos hortícolas. Bueno, ¿qué se necesita entonces? Poder tapar con plástico el suelo y agregar fumigante que viene de una materia orgánica que podamos conseguir, que para tener esa materia orgánica hay que planificar y pensarlo antes. Las ventajas son múltiples de la biofumigación. La materia orgánica produce gases que son tóxicos para los patógenos. Esos gases provienen de distintas moléculas, moléculas azufradas, provienen de los grupos sinonatos que tienen las brásicas y en el suelo se degradan el diocenato, pero también hay otros compuestos tóxicos como el dióxido de carbono, otros tipos de gases. La verdad que es nombrar la cantidad de beneficios y además el hecho de que la materia orgánica promueve la aparición de organismos benéficos en el suelo y mejora el suelo. Gran parte del efecto de la aplicación de materia orgánica es mejorar el suelo. Bueno, también tenemos entonces el tema de la solarización. ¿Por qué decimos biosolarización? Porque queremos sumar el efecto de la solarización a la biofumigación que es el efecto de la materia orgánica. Este es nuestro ensayo que se inició en el año 2003. En un principio pensamos hacer los tratamientos solo en primavera para que después el hortipostrofo pueda trasplantar en verano y dijimos, vamos a comparar cuatro tratamientos. Un testigo, un testigo, un tratamiento de solarización sola, un tratamiento donde se van rotando los fumigantes orgánicos y otro donde se usa solo brásicas. ¿Esto por qué? Es porque en la biografía se cita el antecedente de que cuando uno en el suelo aplica solo brásicas promueve la población de bacterias que degradan los isotiozonatos que son los que liberan las brásicas. Entonces, para no tener ese efecto de bacterias, porque vieron que hay bacterias que degradan a los planticidas en el suelo. Entonces, para no tener ese problema, rotar es fumigante. Y eso es lo que estamos probando. Desde el año 2003 nosotros inoculamos todas las parcelas con un acodo a verras, que es un hematodo que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, estos son los tratamientos, las distintas alternativas que fuimos comparando año a año. Primero se comparó colza con guano de gallina ponedora, después se aplicó brócoli a todo el invernáculo, después se comparó brócoli con guano de gallina ponedora. A lo largo de estos años hubo gente que tuvo familia, gente que se jubiló, gente que se fue de INTA. Otro año brócoli. Después empezamos a usar la mostaza de paunero, que es un compañero que hace mostaza, y de variedades de INTA San Pedro. Y también empezamos con una novedad muy buena para nosotros, que es usar el gastrojo de tomate y pimiento como fumigante. O sea, guardar el gastrojo, compostarlo y usarlo como fumigante. Es un material muy bueno. Después seguimos con la mostaza. Ustedes saben que en Australia hay variedades de mostaza que son obtenidas específicamente para fumigar, como fumigantes. Bueno, y finalmente usamos un abu silvestre versus un gastrojo de tomate. Todo esto es lo que hemos ido haciendo, toda esta sucesión de cultivos, que es lo que nosotros pretendemos que un profesional planifique para una quinta, planificar las rotaciones. Es difícil, pero es posible. En primavera, las temperaturas que se dan en el suelo están por debajo de lo que requiere la biografía, lo que dice la biografía que es necesario para solarizar. Como ven, apenas superan los 40 grados. En cambio, en verano, tenemos picos muy altos que llegan a 55 grados. Entonces, cuando nosotros sacamos las muestras de suelo, cuando Martín, Estela, ¿ves que sacan las muestras de suelo? A 35 centímetros, las muestras están calientes, calientes, ¿no es cierto, Martín? Que, bueno. No, realmente lo que se ve acá, ven que hay una... el sensor de 35 centímetros, se ve que la temperatura del suelo se mantiene alta, mientras que la de los 10 centímetros fluctúa acompañando lo que pasa en el aire. Esas temperaturas para los nematodos son suficientes para eliminarlos. Los nematodos no necesitan tanta, tanta temperatura para controlar. Hay un buen control de malezas en estas parcelas. Este es el testigo, ¿ven? Hay una transecta que es el testigo. Y también un buen control de nematodos. Hemos tenido siempre los distintos años de ensayo. Control de patógenos. Esto es arriba también el testigo absoluto de esclerotina y esclerotión. Y abajo se ven los tratamientos, cómo quedaron los esclerosios. Ven en el solarizado, se ven los esclerosios desintegrados. Y en el biosolarizado se ven los esclerosios donde han crecido otros hongos. Esos hongos son los que sobreviven al tratamiento de biosolarización. Y después se alimentan de los esclerosios muertos. Y en el testigo, sin nada, también los esclerosios están muertos. Porque también en el testigo, sin tapar con plástico, hace mucho calor. Y también hay un efecto importante. A lo largo de estos años, hemos visto cómo en el testigo, las plantas muertas al final del ciclo siempre fueron mayores. Y a lo largo de los años, también la parcela solarizada empezó a comportarse peor que la biosolarizada. Donde se nota que el efecto de la materia orgánica es importante porque la solarización sola no es una práctica sostenible para el suelo porque va degradando el suelo. Y los rendimientos acompañan esta tendencia. El testigo siempre por debajo, la solarización es el peor tratamiento que nos fue el testigo y la biosolarización en general es mejor. Tenemos un pico de rendimiento allá que fue el primer año que usamos rastrojo de tomate y pimiento. Bueno, estas son las secuencias de cultivo y las rotaciones que nosotros pretendemos que nos permiten.